Llegaste mi vida encendiendo mi luz Una llama apagada en mi corazón Por eso ahora vivo pendiente en ti Pensar que ya vives muy dentro de mi No hay barreras que pueda romper nuestro amor Yo siento esta llama de intensa pasión Proclamo a mi Dios cuidar de los dos Y así viviremos dicha bendición Siempre fiel, siempre fiel Es mi amor para ti Siempre fiel, siempre fiel Es tu amor para mi Tus miradas con tus besos Tus abrazos me estremezco Quiero que tu sepas Ser fiel es feliz Siempre fiel, siempre fiel Es mi amor para ti Siempre fiel, siempre fiel Es tu amor para mi Tus miradas con tus besos Tus abrazos me estremezco Quiero que tu sepas Ser fiel es feliz Feliz, 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 feliz Felicioso Te comparado con ti Yo vestí a mi vida Encendiendo mi luz Una llama apagada En mi corazón Por eso ahora vivo pendiente en ti Pensar que ya vives Muy dentro de mi No hay barreras que pueda romper nuestro amor Yo siento esta llama De intensa pasión Proclamo a mi Dios Cuidar de los dos Cuidar de los dos Y así viviremos Dicha bendición Siempre fiel, siempre fiel Es mi amor para ti Siempre fiel, siempre fiel Es tu amor para mi Tus miradas con tus besos Tus abrazos me estremezco Quiero que tu sepas Ser fiel es feliz Siempre fiel, siempre fiel Es mi amor para ti Siempre fiel, siempre fiel Es tu amor para mi Tus miradas con tus besos Tus abrazos me estremezco Ser fiel es feliz Para llegar hasta el fin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!